Se registran olas de hasta 3 metros en Fukushima. Una alerta de tsunami ha sido declarada en la prefectura de Fukushima, noreste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,3, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se localizó a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 31 kilómetros al este siretes de la ciudad de Nambia y a 116 kilómetros al este sureste de Fukushima. El sismo ocurrió a las 05 h 59 hora local, 20.59 gmt de este lunes, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón. Fukushima fue escenario en 2011 de un terremoto de magnitud 9,1 que provocó un tsunami. Hubo más de 150.800 muertos, 5.893 heridos y más de 3.000 desaparecidos. El tsunami ocasionó, además, el desastre nuclear de la planta de Fukushima, el peor de la historia junto al de Chernóbil en Ucrania. El tsunami ocasionó, además, el desastre nuclear de la SARS-2 está en ese material de la anciana Godí. El año turns. Gracias.